Nos vamos a Europa con fútbol, con goles, en este caso de argentinos triunfadores. Vamos a la gran victoria goleada del Inter, de tantos argentinos, ¿no? Ante el Sassuolo, el equipo que debuta en la primera categoría del fútbol italiano allí en el Calcio. Rodrigo Palacio marca el primero a los 7 minutos, Ricky Álvarez, el ex Vélez, ya el 4 a 0. Después el quinto, sexto y séptimo también serían de cosecha argentina, porque Milito que volvió a jugar luego de la rotura de ligamentos que sufrió. Volvió y por dos, volvió a lo grande. Milito marcaba el quinto, también el séptimo, intercalando el sexto lo va a marcar. Allí lo vemos en imagen. Esteban Cambiaso, 7 a 0, contundente lo de el Inter. Y en condición de visitante ante un equipo que tampoco ha sumado puntos, ¿no? Vale la aclaración porque el Sassuolo se pudo reforzar realmente muy poco. Juventus, con un gol de Carlitos Tevez, siempre presente. Marcó el 1 a 1 para la victoria 2 por 1 de la Juventus. Y nos vamos al Kun Agüero, que marcó por dos. Minuto 16 y minuto 47. Para que el City, ni más ni menos que en el Clásico, derrote al United. Dos golazos del Kun, también goleador con la selección argentina, hace un par de semanas nada más, cuando le diera la clasificación al equipo de Alejandro Sabela para la próxima Copa del Mundo Brasil 2014. Y la recorrida continúa en Italia con los dos del Pipita, Gonzalo y Guaín. Otro presente siempre en las redes del equipo rival.